Quiero vivir en una Panamá donde haya trabajo Que viva el nuevo Panamá Que mi gente echa pa'lante y pueda progresar Decirle al país, vienen mejores días para Panamá Pa' poner la pa' y la llena pa' mis hijos Camina por mis calles con seguridad Echa pa'lante, Panamá Vemos mi gente, es hora de progresar Pa' que la plata alcance y en la vida tengamos más chance Vamos todos unidos, gana Panamá Con Navarro presidente, Panamá es pa'lante, no es pa' atrás Navarro presidente, pa' vivir lo que la gente vive Pa' sentir lo que la gente siente El PRD con Juan Carlos, Navarro presidente Panamá es pa'lante, no es pa' atrás Navarro presidente ¿Y qué dice Navarro? Panamá es pa'lante, no es pa' atrás